Boca Juniors y Aldo Sibi jugarán este domingo desde las 18 horas por la fecha 24 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Ceneice y el Tiburón se medirán en la Bombonera, con arbitraje de Silvio Truco y televisación de TNT Sports. Boca saldría con Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Zambrano o Nicolás Figal, Gabriela Aranda o Marcos Rojo, Fran Fabra, Paul Fernández, Alan Varela, Martín Pallero, Oscar Romero, Luca Langoni y Darío Benedetto. Aldo Sibi con José Debequi, Emanuel Iñegues, Mario López Quintana, Nicolás Valentini, Ian Escobar, Leandro Maciel, Francisco Cerro, Marcelo Meli, Matías Pizano, Martín Cautoruccio y Santiago Silva.